El primer tribunal colegiado en materia penal ordenó a la Procuraduría General de la República, PGR, descongelar tres cuentas bancarias del sindicato minero, las cuales fueron aseguradas como parte de las investigaciones en contra del líder de esa organización gremial, Napoleón Gómez Urrutia. El hoy senador por Morena fue absuelto desde agosto de 2014 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, de 11 cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Sociedad Tarjetas del Bienestar de AMLO serán Visa o Mastercard desde ese entonces, la PGR mantenía el control de las tres cuentas, aduciendo que el sindicato no había comprobado plenamente que eran de su propiedad. Ante ello, el sindicato promovió el amparo, el cual ganó a principios de este año en primera instancia, y cuyo fallo fue ratificado por el tribunal colegiado, el pasado 31 de octubre. Las cuentas bancarias que se descongelaron están ubicadas en el BBVA Bancomer y en Banca Múltiple. La decisión quedó plasmada en el expediente 183-2018, por lo que el primer tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México acreditó la titularidad de las cuentas del sindicato. Sociedad lista la estrategia para atender migrantes en México. AMLO Sociedad UNAM reorganiza su estructura, y crea su Secretaría de Seguridad Política se enfrentan diputados de Morena y PAN por visita de Maduro. ¡Gracias!